menos 2 elevado a 4 por 2 elevado a menos 3 por menos 2 elevado a 5 lo primero que tengo que hacer es ver los signos que tienen menos 2 elevado a 4 no, dice Raúl que está justificada la violencia y ahora menos 2 elevado a 5 como tiene exponente impar es menos 2 elevado a 5 ¿qué hago con ese menos? ¿qué hago con ese menos? lo pongo delante y ahora ¿qué hago con los exponentes? ¿qué hago con los exponentes? lo tengo igual y después los otros los sigo 1 4 menos 3 más 5 ¿cuánto es? menos 2 6 menos 7 elevado a menos 5 elevado a menos 4 Ana, ¿te puedes concentrar en lo que estás haciendo? ya menos 5 por menos 4 ¿cuánto es? menos 20 20 y menos 7 elevado a 20 como 20 es par sería lo mismo que 7 elevado a 20 otro otro eso me dijo mi novio la otra noche eso también eso también me lo dijo menos 2 elevado a menos 3 por 5 elevado a menos 3 por 7 elevado a menos 3 aquí como todos tienen el mismo exponente puedo mezclar las bases menos 2 por 5 por 7 y todo elevado a menos 3 menos 2 por 5 por 7 es menos 70 menos 70 elevado a menos 3 ¿qué hago con ello? ¿me lo como con papa? ¿qué es lo que? yo para empezar le doy la vuelta porque tiene el exponente negativo y como 3 es impar el menos lo puedo poner fuera ¿otro? ¿borro? yo lo siento mucho pero venga 4 quintos elevado a menos 2 dividido 2 partido 25 elevado a menos 2 lo primero que tengo que hacer es factorizar 4 es 2 elevado a 2 ah bueno tampoco ¿no? tampoco lo puedo hacer de otra manera más fácil ¿qué hago? como tienen el mismo exponente digo 4 quintos partido 2 partido 25 4 por 25 5 por 2 ahí está 2 partido 5 entonces sería como una división en cruz 4 por 25 100 y abajo 5 por 2 10 elevado a menos 2 elevado a menos 2 y esto era 10 elevado a menos 2 pero a mí no me gusta con el menos arriba yo prefiero poner 1 partido 10 elevado a 2 y es nada menos 3 medios elevado a menos 5 elevado a menos 5 por 8 séptimos elevado a menos 5 3 cuartos de lo mismo menos 3 medios por 8 séptimos elevado a menos 5 sería menos 24 partido 14 voy a gritar ¿qué hay que hacer siempre? gritar si no me lo hubieras dicho hubiera gritado menos 12 partido 7 a mí no me gusta nada tener el exponente negativo así que voy a poner menos 7 partido 12 elevado a 5 y como 5 es impar el menos lo puedo sacar afuera como comiendo con la boca abriendo otro este que es demasiado fácil el H me lo salto que es muy fácil ¿qué me vas a dar? vamos a ver como están dividiendo y tienen el mismo la misma base se restan los exponentes 3 cuartos menos 10 menos 7 menos 17 pero yo como soy muy friki me gusta darle la vuelta no son menos 17 no que va no porque si el 10 resta el 7 suma no el 7 no suma es que están dividiendo ya pero se resta se resta menos 10 menos 7 menos 17 vale lo veo o no si tú tienes 10 resta el 7 suma si pero es que están pero claro y te queda menos 10 menos 7 porque tiene que restar 7 todavía no lo he puesto le doy la vuelta y le pongo más 17 y ya lo dejo así el I es muy fácil y no lo hago el J es más fácil todavía el K también es fácil ahora el L es C no no 7 elevado a 8 Ana este es de los que a mí me gusta ahí está sería 9 por 8 por 3 arriba porque todos tienen el mismo exponente y abajo 16 por 27 por 2 pero aquí olvidarse no 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 ahora los otros de la siguiente página de suma y resta Delfina venga corre que eso me lo vas a dejar para que yo lo corrija no 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 eso de ahora multiplicada con la calculadora no aquí te hay que poner 3 al cuadrado por 2 al cubo por 3 2 a la cuarta 3 al cubo por 2 3 libros no yo es que creo del 29 al 34 mamá Dani Rovira cuando está haciendo un monólogo no extrae la madre y lo interrumpe claro venga 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3 por 3 cuánto es 216 no no se hace la cuenta no como que no queda 2 elevado a 3 3 elevado a 2 por 3 cuánto es joder 2 elevado a 3 3 elevado a 2 por 3 cuánto es a 3 y abajo queda 2 elevado a 5 4 más 1 a 5 por 3 elevado a 3 ahora 2 elevado a 3 partido 2 elevado a 5 cuánto es 2 elevado a menos 2 bien y 3 elevado a 3 con 3 elevado a 3 como es lo mismo y menos 2 por menos 3 más 6 otro que no qué que no qué ya lo que queda no lo hago pues son muy fáciles 1 por 6 y es por 7 sí del 9 voy a hacer el último ¿quién ha dicho eso? ¿África? hay un refrán sobre eso muy bueno está un toalambre con la gana de comer 6 elevado a menos 5 por 6 elevado a 2 por 6 elevado a 1 ¿cuánto es? espérate yo te lo digo menos elevado a 1 no cállate cállate déjala anda a ver menos 3 no ¿cómo que no? no menos 2 menos 2 ¿por qué? menos 5 más 2 más 1 no, menos 2 menos 2 ¿y abajo qué queda? menos 1 1 1 y ahora 6 elevado a menos 2 partido 6 elevado a 1 se restan los exponentes ¿y qué queda? menos 3 bien no, menos 3 está bien y ya menos 2 menos 1 menos 3 me duele la espalda tú no lo sabes no, no lo sabes no, no lo sabes tú no sabes lo que me duele a mí la espalda ¿qué hago con esto? es el último del 10 esto sería 5 elevado a menos 1 menos 1 menos 1 yo preferiría escribirlo de esta manera yo creo que si lo escribo así lo voy a ver mejor hoy Pamela está triste porque no vine Brian si lo pongo así lo veis más claro o no yo lo veo más claro ¿lo veis más claro así o no? ahora acabé ahora cuánto es menos 3 más 4 menos 5 menos 4 el de arriba es menos 4 no ¿cómo que no? ¿cómo que sí? ¿y el de abajo? 5 menos 2 más menos 1 menos 1 no menos 3 menos 2 más menos 1 menos 3 y menos 4 menos menos 3 ¿cuánto es? menos 1 menos 1 ¿cuánto es? menos 1